Hoy nos acompaña el Ministro de Culturas, Marco Machicaba, en los estudios, a quien le damos la más cordial bienvenida y le hacía referencia a lo que veíamos la pasada jornada, Tu Pisa 2016. Se está buscando estos escenarios en nuestro país donde las personas puedan identificarse, recurrir y disfrutar además de algo bueno que tenemos en nuestro país. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, encantado de estar acá. Un saludo a toda la audiencia. ¿Cuál es la característica de este evento? Bueno, tendremos por tercer año consecutivo el Festival de Tu Pisa 2016, un festival de música folclórica, por sobre todo, con algunos agitamentos también de otros géneros, pero que pretende generar un espacio nuevo, una festividad nueva, una feria nueva, un festival nuevo en el país y consolidarlo ya de manera estructural. La primera vez que estamos participando como Ministerio de manera mucho más activa. Este festival lo vienen organizando en los últimos años la Fundación Los Carcas, con todo el equipo de Gonzalo, Ermer y toda la familia de Carcas. Los gobiernos municipales y departamentales de la zona, el gobierno municipal de Tu Pisa y el gobierno departamental de Potosí. Este año hemos decidido como Ministerio darle un respaldo muy fuerte al festival porque consideramos que se han ido perdiendo, digamos, este tipo de festivales folclóricos, de música representativa del país. Y el de Tu Pisa está logrando consolidarse, te decía, fuera de cámaras, ha tenido un crecimiento interesantísimo en públicos en los últimos dos años, ha tenido un crecimiento interesante en términos de participación de grupos representativos, tanto del folclóricos nacional como del argentino, el peruano, que forman parte de este festival. Y lo que esperamos, pues, es de que se aglutine muchísima gente. Será justamente una semana después de lo que será el paso del Dakar por Tu Pisa. Y eso, en cierta medida, puede motivar que haya mayor participación de vecinos de la Argentina, pero también de gente del país que se traslade a esta población del sur potosino y que pueda disfrutar del festival, pero también de todo lo complementario que puede ofrecer Tu Pisa. Tu Pisa es un lugar muy lindo para conocer. Sin duda, sin duda no conocemos aún, pero es la oportunidad también para poder participar. Ministro, se ha dicho, necesitamos muchos espacios. Hemos hablado tanto de las observaciones, por ejemplo, a Viña del Mar en su momento, por la forma en la que se ha ido organizando. En algún momento el presidente dijo, necesitamos hacerlo acá. ¿Esto requiere pasos, requiere procedimientos? Son varios pasos los que hay que trabajar. Lo hemos estado dialogando con las diferentes instituciones. De hecho, estamos encaminados a construir y consolidar un nuevo espacio que sea un teatro de características internacionales. Estas son las antesalas, pero no. Y estas son las, digámoslo así, creo que sí son las escuelas, ¿no? Más que antesalas, son escuelas, escuelas de práctica, de capacitación, para poder manejar un evento internacional de gran escala, ¿no? Creo que en ese marco se está trabajando. Hay que ser muy responsables en esto. No va, no, a modo de ver de nosotros, no es necesario solamente construir una infraestructura, sino más bien saber cómo manejarla y administrarla. El Festival de Tu Pisa es precisamente uno de estos escenarios que permiten conocer toda la logística.